Yo si le entro al parejo con mi mujer, así como juego con mis chavitas, a mi también me toca cuidarlas y atenderlas. Y es que ya no se puede de otra manera, los dos trabajamos y andamos de arriba para abajo. Por eso, entre los dos planeamos bien cuando tenerlas, y ambos les damos todo lo que necesitan. Ya ven, también juntos las gozamos. Planifica, es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población ¡Gracias!